Jóvenes valencianos rezaron por la paz en Ucrania durante la vigilia de oración organizada por la Delegación de Juventud del Arzobispado en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. En la celebración presidida por el rector del Seminario Mayor de Valencia, Fernando Ramón, se pidió por el fin del conflicto tras el ataque de Rusia a Ucrania y también se rezó por el seminario y por las vocaciones al sacerdocio, coincidiendo también con la celebración del Día del Seminario en la Diócesis de Valencia. Además, durante la vigilia, la tercera organizada a este curso, se informó a los jóvenes sobre las actividades puestas en marcha para ellos desde el Arzobispado, como la próxima peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, que tendrá lugar este verano y cuyo plazo de inscripción ya está abierto. Gracias por ver el video.